Este día se han generado severos problemas viales a través de la vía Morelos, esto al cruce con la avenida Primero de Mayo, esto es en Ecatepec, Estado de México. Y es que padres de familia de una escuela piden a las autoridades la liberación de una maestra acusada de abuso sexual en contra de una de sus alumnos, una niña de cuatro años de edad. La profesora fue detenida en octubre del año pasado y lleva su proceso detenida en el penal de Chiconautla. Este grupo de padres de familia asegura que la profesora es inocente y exigen su libertad. Su próxima audiencia es el próximo martes donde se definirá su situación legal. Los problemas viales se han incrementado en toda esta zona y por supuesto esto incluye el servicio del Mexilus.